La grave denuncia que podría arruinar la carrera de Wandanara. La famosa empresaria y modelo se llevó una desagradable sorpresa. Wanda Nara es una de las figuras que siempre logra estar en boca de todos. Luego de su viaje increíble con su hermana Zaira en Ibiza, en donde se las vio divertirse y recorrer lugares paradisíacos, la modelo se sorprendió con una tremenda denuncia de parte de una ex empleada de la familia Nara y Cardi. Punto en el programa que conduce Daniel Ambrosino por América Televisión, se conoció la última data que viene del lado de una mujer llamada Carmen Cisnero Reboledo, quien trabajó para Wanda Nara y Mauro, por una denuncia formal de trata de personas y reducción a la servidumbre, la cual no solo está dirigida a la empresaria, sino que también al jugador Iannora Colosimo, la mamá de Wanda. El conductor del ciclo contó que se comunicó con Alejandro Cipolla, el abogado de la denunciante, y dijeron. Vamos a solicitar que la notificación sea cuando Wanda Nara arrive al país, que será el 28 de este mes, y la esperará una cédula de notificación con la policía aeroportuaria. La mujer había denunciado a la modelo y a su marido en los medios de comunicación, pero quiso ir por todo y se dirigió a la justicia. La acusación es por no recibir su paga durante dos años y medio, además, por haberla dejado varada en la casa de Italia. Ambrosino confirmó que la denuncia se presentó en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en donde se espera que por sorteo vaya a juzgado federal. Punto en Uruguay, piden declarar persona no grata a Wanda Nara. Punto en defensa de la ex empleada de Wanda Nara y Mauro Icardi, Carmen Cisnero Reboledo, el gremio uruguayo de las empleadas domésticas, emitieron un comunicado dirigido al presidente Luis Lacalle Pou para que a la empresaria se la declare persona no grata en el país debido a su accionar contra Carmen. En el ciclo Mitre Libe, el periodista Juan Echegoyen leyó parte del comunicado que le hizo llegar una de las empleadas de Uruguay. A raíz de los hechos de público conocimiento, queremos manifestar las trabajadoras domésticas uruguayas todo tipo de repudio hacia Wanda Nara, esa mujer no sabe lo duro que es hacer nuestro trabajo. Hemos visto a Carmen hablar con un dolor inconmensurable de lo que vivió en la mansión de la familia Icardi y nos queremos solidarizar profundamente, decía parte del escrito en apoyo a la ex empleada de Wanda.